En la cancha de fútbol de la Planada del Cerro se cumple con éxito torneo de mayores de 40 años con participación de 8 equipos. Uno de sus organizadores relata cómo avanza este campeonato de balompié. Se está jugando el primer torneo de veteranos mayores de 40 años en la cancha del barrio El Cerro, más conocida como la Planada, donde hay 8 equipos participantes, donde en ese momento se están jugando dos cuadrangulares finales, donde clasifican los dos primeros de cada cuadrangular para jugar la semifinal y ahí entrar a la final. En primer lugar el combo de Muñeco, el combo de Nelson, son los primeros equipos que van punteando cada uno en su respectivo grupo. Esperamos de que este fin de semana apenas se inició la fecha. La semana pasada jugó Chapecoense con el combo de Nelson, ganó el combo de Nelson 7-0 y a segunda jugó Buenavisa con el equipo de Puche, ganando el equipo de Puche. En este momento apenas el torneo está empezando la segunda fase, esperamos de que en el transcurso de este fin de semana se pongan ya todo el mundo al día y ahí miramos las posiciones de cada grupo. Para los organizadores el nivel demostrado por los participantes de este campeonato es de destacar. Pues el nivel muy competitivo, usted sabe que hay equipos muy reconocidos en la ciudad, como es el combo de Muñeco, el combo de Puche, el combo de Nelson, Chapecoense, Chapecoense, son equipos que están siempre ahí punteando la tabla, están siempre en los primeros lugares de la tabla, pero en este momento está prácticamente todo parejo el torneo. ¿Quién es el goleador? El goleador del torneo se llama Libardo Berrío, con 7 goles, es del combo de Muñeco, en este momento va adhilerando la tabla con 7 goles. Bueno, estamos invitando a todos los amantes del minifútbol, en el caso como el veterano, que es la categoría que se está jugando, para que se acerquen los días viernes y sábados que se está jugando este torneo. Hay buen nivel, buena competencia, es un campeonato prácticamente no tan competitivo, pero si hay equipos competitivos, se pasa un buen momento, se disfruta con la familia, con los amigos, se hacen amigos y uno está ahí haciendo buena parte de este torneo. Se espera que la afición deportiva acompañe los juegos programados para el desarrollo de este torneo de Fútbol Plus 40.